Sin duda este 2018 es importante para nuestro país en el tema de la demanda marítima, en este proceso que se viene ahora con los alegatos orales a partir del 19 al 28 de marzo. Y nosotros estamos en este momento en contacto también con el agente para la causa marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Eduardo Rodríguez Belcé. Doctor, muy buenas noches, es un gusto que nos acompañe en AVEA la televisión y en el programa La Noche al Día. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, y a quienes siguen el programa. Encantado de volver a comunicarme con ustedes. Y bueno, a propósito de lo que señalábamos, doctor, con relación a este proceso, es importante conocer el procedimiento para este año. ¿Qué esperamos los bolivianos en cuanto al mismo cronograma que tiene la Corte Internacional de Justicia, si nos puede dar este panorama? Bueno, como conoce la opinión pública, la Corte ha anunciado que las audiencias orales, esto es la serie de audiencias en las que las partes se congregan ante la Corte, se celebrarán entre el 19 al 28 de marzo. La primera semana consiste en dos sesiones por cada uno de los países y la segunda semana una sesión por cada uno de ellos. Son sesiones durante la primera semana de aproximadamente tres horas por país y las de la segunda semana de solo tres horas. Tenemos que preparar un cronograma de presentaciones en los que Bolivia presentará sus argumentos centrales, los alegatos que reflejan los puntos más salientes de su demanda, y pues el público tendrá la oportunidad de seguir el desarrollo de estas audiencias, igual que sucedió en años pasados, y podrá ver, seguir en vivo la presentación de nuestros alegatos y también los de Chile. Doctor, ¿qué sigue después de esta presentación ya de los alegatos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo Bolivia va a recibir? ¿En qué periodo un posible también resultado ya del Tribunal de la Corte? Bueno, esta actuación en las audiencias orales es el último acto procesal del juicio, del proceso. Luego la Corte ingresa a deliberar y emite una decisión final que no tiene una fecha fija o no hay un periodo fijo. Lo que tenemos son referencias de la práctica de la Corte que según su agenda, es decir, los casos que tiene que resolver o las audiencias que atender, generalmente resuelve las causas en un periodo entre no menor a cuatro meses o posiblemente hasta, quién sabe, seis, ocho meses. De manera que el estimado es que antes de fin de año tendremos una decisión final. Doctor, ¿qué ajustes va a hacer Bolivia? Sabemos de una reunión que se tiene los días siguientes, precisamente allá en la AIA. ¿Cómo se está estructurando también esta posición que va y asumiría en la defensa o en la exposición, las audiencias, los alegatos orales? Bueno, hay que destacar que el equipo boliviano no ha tenido cambios, ha ido fortaleciéndose con el tiempo. En tanto, somos un conjunto de profesionales juristas, la mayor parte de ellos, tanto bolivianos como extranjeros, la opinión pública los conoce. Y hay mucha gente que también trabaja en el país desde La Paz, con Diremar, que es nuestro brazo técnico, en la preparación de los argumentos y de las pruebas que se presentaron en su oportunidad y que hoy se las va a recuperar o destacar en su caso. Y tenemos una coincidencia en las metodologías de trabajo. Somos un equipo bastante cohesionado. Afortunadamente no es necesario realizar ningún cambio. Insisto, nuestra fortaleza está precisamente en que hemos sabido mantenerlo a tono y pues tenemos confianza en que este último desafío de este acto procesal de las audiencias orales pondrá a prueba una vez más el profesionalismo, el rigor y la responsabilidad con la que actuamos. ¿Qué resultados espera como Estado? ¿Qué respuesta de Chile? ¿Cómo se ve este escenario, Posaya? Bueno, Chile tendrá sus argumentos. No creo que sea este el espacio para entrar a debatirlos. Ellos asumen una defensa y corresponde a la Corte y a nadie más tomar una decisión final. En todo caso, yo quiero sumarme a las palabras del presidente de ayer, que fue optimista en el resultado. Yo creo que podemos esperar, deberíamos esperar una resolución favorable que nos permita zanjar una vieja herida, una herida que debe curarse. Estas también son las palabras del presidente. Que nos permita recuperar una condición de vecindad con Chile, pero a partir del logro de un acceso soberano al Océano Pacífico. Yo creo que las condiciones para negociar y lograr un resultado favorable son óptimas y sobre todo si viene una decisión de la Corte en ese sentido. Doctor, evidentemente estamos muy pendientes a ello. Lo que Bolivia ha planteado, y esto para poner en este contexto, lo que Bolivia ha planteado es este diálogo, esta negociación de buena fe y en un tiempo también establecido, tomando en cuenta los compromisos que tenía Chile para nuestro Estado, aquello que nunca había avanzado y en reiteradas oportunidades a lo largo de nuestra historia, pues se había visto. Está enmarcada así, esto se conoce, esto está sólido. Así los bolivianos también lo hemos entendido. Así es, yo creo que ya hay un conocimiento bastante amplio de lo que Bolivia plantea y lo importante es mantener la unidad nuestra de los bolivianos en torno a una causa que no solamente nos interesa a nosotros como país, yo creo que es de interés también de Chile, de resolver una diferencia tan profunda que lleva tanto tiempo y también lo es de la región, de nuestros vecinos, particularmente del Perú, que está muy próximo a nosotros y del resto de la región, pues se trata de uno de los últimos conflictos pendientes en Latinoamérica. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria de resolver en paz, porque hoy ya no es tiempo de acudir a la fuerza bélica, estamos en tiempos en los que el derecho internacional y los tribunales nos pueden permitir caminos o tender puentes para zanjar estas diferencias. Yo creo que estamos en un tiempo interesante para que el tema marítimo encuentre un cauce que beneficie a todos, sin duda. Quiero aprovechar también este espacio para poder entender, doctor, cómo se toma el tema de los resultados que tiene la Corte Internacional de Justicia en este tipo de situaciones. Yo le decía, hay un previo, por ejemplo, en este diferendo que tenía Chile con Perú, cómo asumen los estados, cuál es la disposición, en qué circunstancias también se llevan adelante este tipo de procesos. Me dejo entender en cuanto a los resultados y si los estados, los países, pues se asumen, porque hemos escuchado a Chile también en una posición muy seria en los últimos días. Yo creo que está fuera de toda duda que los estados que admiten la jurisdicción de la Corte, y este es el caso de Chile, que está concurriendo al proceso, aunque en algún momento intentó desvincularse a través de una ofensión preliminar, pero luego ha consentido plenamente la jurisdicción. Eso importa que también aceptará los resultados como nosotros lo haremos, sin duda. Se trata de decisiones finales, inobjetables, de cumplimiento obligatorio por los estados. No hay precedentes significativos de incumplimiento. Los estados saben y deben honrar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, cuyo reglamento y estatuto también tiene previsiones para los casos en los que algún estado decidiese no hacerlo. Estos casos son remitidos ante el Consejo de Seguridad, pero no creo que sea la contingencia que debamos esperar. Muy bien. Como una última consulta, doctor, nos decía, tenemos que esperar estos resultados. Los bolivianos se han mostrado unidad, existe una política de Estado. ¿Qué les diría a la gente que en este momento también, a las personas que nos están viendo y que estamos muy esperanzados, que eso es lo que se decía, ¿no?, para realizar el seguimiento a este proceso de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, reiterar el espíritu de unidad que debe sostenernos a todos los bolivianos frente a esta causa, el espíritu de fraternidad y buena vecindad que debemos tener con cada uno de nuestros vecinos y, en este caso, también frente a un país con quien tendremos que sentarnos a encontrar una solución, ya sea a través de este fallo o más adelante, porque Bolivia no renunciará a volver al Pacífico. Esta es una oportunidad extraordinaria para hacerlo negociando de la manera más afín al derecho internacional y de una manera pacífica, y que tiene que abrir una oportunidad que no creo que sea desechada ni renegada por ningún país, menos por nuestro vecino que es tan importante, Chile. Yo creo que debe sumarse a este esfuerzo que hacemos para encontrar soluciones pacíficas y no como en el pasado, con otros medios que no resultaron convenientes para ninguna de las dos partes. Queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista, y bueno, cuando esté en Bolivia también, pues, siempre bienvenido a Vía a la Televisión. Un gusto volver a conversar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hemos estado en este contacto con el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, conociendo también estos pormenores. Entre el 19 y el 28 de marzo se llevan adelante los alegatos orales. Existe una reunión prevista ya en la Haya, precisamente, para estos ajustes que nos explicaba el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. El presidente del Estado ha convocado a los expresidentes también, porque esto se refleja a través de la misma política de Estado, decíamos, y una unidad en este tema, que es nuestra causa marítima. Vamos a proponerle una pausa en el programa. Ya retornamos con La Noche al Día. ¡Gracias!